qué tal a todos cómo están sean bienvenidos muchas gracias por estar aquí hoy quisiera hablar de los mejores momentos de mis universo de las últimas horas hay mucho por contar hoy ha pasado muchas cosas en estas últimas 12 horas en mis universo una de ellas es la presentación de la corona la nueva corona de mis universo 2024 donde hemos podido ver al dueño de mis universo y anna capone que estuvieron con todas las candidatas ahí y de todos esos momentos que me gustaron yo quiero rescatar algo puntual y es el estilismo de muchas candidatas que estaban bellísimas yo no sé si a ustedes les ha gustado la corona nueva de mis universo yo personalmente considero que es muy bonita que es una corona muy diferente y de verdad que es importante que esta nueva organización por lo menos la que encabeza este hombre rocha es importante que tenga un nuevo sello un nuevo aire y me gustó mucho de pronto esa corona nueva pero me gustaría en comentarios que ustedes me dijeran qué piensan de esa corona y también de estas candidatas que voy a analizar que fueron los mejores momentos de este día de mis universo quiero empezar con chile hoy chile estaba bellísima ella estaba junto con los dueños de mis universo con la corona me gustó mucho lo que pude ver de ella es una chica que ella proclamaba su corona deseaba cuando la tenía al frente como ya la veía la visualizaba y eso me gustó muchísimo es una chica muy bella estaba preciosa esta niña de chile también bolivia pudimos ver a bolivia que estuvo unas horas antes con un vestido verde espectacular pero la pudimos ver en este evento de blanco ya estaba ejecutiva con un blanco muy bello un color que fue muy determinado de este día el blanco fue uno de los colores que más gustó en este día de mis universo también pudimos ver a perú y al filipinas estaban en el hotel ellas dos estaban bellísimas las dos ahí puedo decir de que me gusta mucho más perú tiene como más impacto me parece que es una chica que destaca más que tiene más brillo pero también pudimos ver el vestido blanco de perú cuando fue a este evento de la presentación de la corona de mis universo y todo lo que ya emana es una aura de reina y de mis universo increíble mi gente también quiero decirles de que me gustó mucho el estilismo de dinamarca ella estaba en azul y me encantó mucho porque hizo un like contándole a los fans todo lo que ya ven mis universos las cosas que le gusta me gusta ese contacto que tiene con la gente es una de mis candidatas fuertes vamos a ver qué pasa en la preliminar pero estaba bellísima también de azul una chica muy pero muy bella serbia la hemos podido ver en las últimas horas con un vestido verde es una chica europea que me gusta mucho la estoy analizando y me encanta lo que estoy viendo de ella podemos ver también a dinamarca y a dominicana perdón también con un vestido azul pero era un diseño diferente de dos piezas un diseño muy bello que la hace ver a ella que es una morena muy bella con este color que la hace ver su piel y le realza mucho su belleza estaba esta mujer apoteósica como lo que es dominica en republic una chica que viene pisando fuerte mi gente por esa corona venezuela hoy estaba bellísima con un color verde era un color florido me gustó mucho porque era como una color violeta donde tenía una rosa y también tenía acabados y colores en negro su vestido pero estaba muy bella con ese vuelo de su falda se veía una mujer muy bella recalcando todos los la belleza de su país y eso me parece muy pero muy bella también pudimos ver a colombia que estaba hoy también de blanco y también recalcó mucho eso de tener ese collar que era muy étnico muy que hace un homenaje a toda esa cultura prehispánica de colombia y me gustó mucho daniela tolosa tiene un estilismo ejecutiva muy bella y ha tenido un estilismo genial en estos últimos días y estas últimas horas lo demostró con ese con ese traje que ella alusió podemos ver también a puerto rico una mujer que estaba bellísima es una chica que es hermosa también tenía un vestido verde florido con rojo un estilismo muy bello es una chica que su rostro es algo que le realzó mucho en ella que la hace ver magnífica que la hace ver bella y esta boricua va con todo por esa corona de mis universo curazao hoy estaba de rojo con un corto un vestido corto ella tiene mucho impacto y ya tiene mucha fuerza de alegría eso se marcó mucho en todo lo que ya hace sonríen las cámaras es una chica muy pero muy bella y que hoy por por lo menos hoy en ese evento a mí me gustó muchísimo también en la entrevista de jurado también la vi muy bella he podido también analizar a tailandia tailandia que estaba con un traje típico muy muy étnico de su país es una chica que de verdad que ella se sentía como pedro por su casa una chica que ella se siente como la emperatriz de este mismo universo estaba muy pero muy bella también tenía sus atuendos su maquillaje muy adecuado al momento a la ceremonia y me encantó muchísimo también de ella y por último una que me gustó mucho fue méxico que ya estaba también de ella tenía un vestido como blanco con negro corto con una capa grande y era una chica que sabemos que la anfitriona una mujer muy bella y ella también se sentía muy pero muy bella y brilló en este evento para mí mi gente ellas fueron las que más rescate de este día o por lo menos de las últimas horas también quiero contarles de que muchas imágenes las he podido ver de la página thaisash es una página tailandesa muy buena en instagram la pueden encontrar también me pueden seguir en mi canal de youtube que es aquí dejando su comentario suscribiéndote y siguiéndote en mi cuenta de instagram que es el caballero de las mises y hay tormarín 22 y recuerden que lo mejor se viene mañana porque mañana ya es la preliminar de mis universo mañana ya todos sabremos dónde va la competencia quienes suben quienes bajan y esa corona donde se mantiene así que tienen que estar muy pendientes porque voy a hacer un like muy especial el día de mañana contando qué es lo que vamos a ver de la preliminar y cómo por dónde se van esos tiros de la corona cuáles son esas candidatas que posiblemente se alcen con el título de mis universo 2024 así que no siendo más mi gente muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo